Hoy que ya no estás, he perdido la esperanza De que un día te vuelva a ver, y mis ojos han llorado Por perderte a ti mujer, como un loco me he quedado Se inspirando en el pasado Y hoy que ya no estás, es tan fría la mañana Y no puedo comprender, que yo siga enamorado Por lo que me hiciste ayer, me he quedado aquí sentado Tonto imaginando Que no, que no puedo arrancarte de mi piel Que muy dentro te quedaste tu mujer Y me hiciste un cobarde, que no sabe olvidarte Y no, yo no puedo imaginarme recorrer Otros brazos, otros labios, otra piel Porque tú envenenaste el sabor que me dejaste Y hoy que ya no estás, es tan fría la mañana Y no puedo comprender, que yo siga enamorado Por lo que me hiciste ayer, por lo que me hiciste ayer Que muy dentro te quedaste, que muy dentro te quedaste Y no Y no, yo no, yo no, yo no, yo no